La fiesta más importante a nivel internacional del motociclismo que se realiza en Santiago del Estero también deja beneficio en Tucumán. Estamos hablando de la Fórmula 1 del motociclismo a nivel internacional que va saltando desde las principales capitales del mundo y tenerla acá a 90 kilómetros de nuestra provincia realmente para nosotros es un placer y hasta comercialmente es muy adecuado para nosotros. Ese desborde de lo cual estamos hablando es por una ocupación por completo de Termas de Río Hondo eso también se traduce obviamente a Santiago del Estero y por supuesto la plaza más importante en cantidad y calidad de hotelería es Tucumán para lo cual estaba hablando con distintos hoteles importantes, céntricos y estábamos hablando ya ayer hasta de un 90% de ocupación así que la verdad que claro, es un derrame que se da todos los años cuando se da el MotoGP Tucumán es un gran proveedor de Termas de Río Hondo tanto en la gastronomía, el transporte, el alojamiento en este caso con el desborde que se da hacia Tucumán y bueno, de distintos servicios que se prestan en el autódromo de las Termas.